hola a todos chicos bienvenidos hoy tenemos delante otra contienda vale y me he puesto muy contento con esta mañana he leído las reglas vamos a leerlas un poquito para ver si os recuerda algo vale el nombre de la contienda es dimensión y aquí pone en este modo de juego los jugadores se emparejan contra rivales y ambos equipos se enfrentan al espectro dimensional si algún grupo mata el espectro dimensional ambos grupos ganan si ningún grupo mata el espectro dimensional el grupo con mayor daño gana los peces del espectro dimensional fluctúan según el nivel del jugador nos recuerda a la contienda del templo de poseidón aquella contienda tan fácil que os dejaré por ahí arriba si puedo que básicamente era un regalo de cristales y tomos yo creo que sí yo creo que otra vez tenemos delante una contienda muy sencilla muy fácil para forrarnos de cristales y tomos la verdad que eso se agradecería muchísimo diría mucho de gt arcade vale porque el anterior contienda la verdad que no fue fácil o sea nos pusieron una complicada nos pusieron una difícil ahora nos han puesto otra fácil entonces vamos a aplicar con un solo ticket vamos a ver cómo es exactamente e incluso probaremos hacerla en automático a ver si es posible hacerla en automático os recomiendo siempre que al menos guardéis un ticket para cada día para hacer todas las todas las misiones de diarias que suele haber de contienda vale no os olvidéis que si gastamos pues por ejemplo los 10 tickets que tenía yo en un día pues mañana lo tendremos para hacer la misión y la semana que viene a lo mejor pues tendremos que comprar otros tickets si no queréis comprarlos para volver a participar entonces yo os recomendaría guardar siempre unos pocos tickets para ello así que vamos allá a darle actualmente estás en un grupo va fuera del grupo bueno como puedo ver estamos con mis personajes en efecto vamos a preparar un equipo con ikidivino porque es lo que yo suelo utilizar para pvp siempre de hecho suelo tener un grupo muy específico con gusano ikidivino isaac me falta alguno es sila y por si acaso gusano y ya está vamos a ver llevo a alixisne sin querer vale no pasa nada vamos a provocar que ataque siempre a a gusano porque va a ser el que va para aguantar vamos a ver que tal es el espectro estilo que aguanta ah tiene 5 rondas para derrotarlo vale esto es interesante esto es interesante 5 rondas para derrotarlo vale vamos a ponerle más velocidad vale vale 5 rondas vamos a permitir que ataque a este por si acaso está interesante saberlo de las 5 rondas porque igual incluso nos compensaría llevar a kiki vale para para en un principio pues sacar sacar algo vale nos paraliza está bien llevar ikidivino para que no nos haga eso vamos a volver a marcar a este aquí ya le marcaríamos con el debilidad invocamos a la pet así tenemos un ataquito más nos pega a todos está marcado con un esto de gusano no todavía no vale perfecto porque vemos el daño que hace no es gran cosa así que no debemos preocuparnos por el daño seguimos marcando a gusano que le pega a él con lo que él quiere aquí lo volvemos a pegar ahora mete a este perfecto vale yo creo que lo que lo tenemos 3 rondas más esto cae bueno 2 rondas más esto cae yo cambiaría a lo mejor a al 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 pollo o sea al pato dorado este por por como se llama este por luna a lo mejor vale y no lo haría no lo haría automático por si acaso porque tiene pinta de que igual la puedes liar si lo haces automático aunque no creo que sea muy difícil hacerlo normal o sea en automático puede serse yo creo vamos a ver yo creo que o sea si tuviera luna esto del daño sería una locura vale o sea el daño yo hubiera de haber sido una a ver yo creo que ya en la ronda siguiente muere o sea no no lo veo complicado yo creo que es un reto entre comillas de DPS para para lo que tú tienes vale para los equipos que tú tienes te de cuenta lo hemos matado antes de que termine la ronda vale este tiene un millón y un cuarto de vida o sea se le puede matar o sea no es difícil lo derrotamos los dos nada sin problema vamos a probar de nuevo con otros personajes diferentes cambiando lo que he dicho a ver si podemos acelerar el proceso de la manera que yo he dicho vale podemos incluso quitar a gusano y poner a otra cosa que pegue también a ver si no está tiempo ahora porque yo me distraje mucho a la hora de toquetear cosas vale entonces podemos meter un capricornio por ejemplo que eso es un una mole destructiva yo metería a capricornio por gusano y a luna por este señor empezamos a ver una nueva prueba aquí con luna marcaría a capricornio para darle un doble turno interesante y que se buffara los ataques y con fénix pues que pegue vale porque al final pues fénix es el 20ps del grupo vamos a marcar aquí para que no nos lo por si acaso no nos lo no le pegue y lo mate no creo que le va a pegar pero por si acaso en el siguiente turno la misión es con Scylla y con y con Pegaso pues hacer hacer sus habilidades y volver a cargar dos ataques con este si pudiera de hecho voy a intentar quitarle esta cosita perfecto le subió el porque le subió el poder perfeccionado por turno no tiene sentido en fin no entiendo por qué ha hecho eso vale no debe haberle subido porque no ha atacado pero oye ahora nos mete aquí nos pega vale yo no sé si va mejor que la ronda anterior pero en cuanto Capricorn empiece a soltar de leches esto ya os digo que que va a ser una fiesta vale porque Capricorn no era pegado dos veces se va a empezar a cargar de ataque es que mirad mira 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 que diferencia antes vale que diferencia que diferencia más grande habéis visto pues así más o menos es como deberéis hacerlo para aseguraros el ganar esta build marcar que luna siempre le ponga a Capricorn en este caso siempre el doble turno y que Capricorn pega ahí con todo y ya está podéis hacerlo en automático diría yo viendo cómo va se podría hacer automático aunque yo personalmente daría preferencia a Pegaso a la hora de poner su marca de debilidad y como he dicho ahora pues el segundo turno pues aprovechar para poner marca de debilidad e invocar a Exila como podéis ver es una contienda muy fácil es un regalo de cristales y de tomos no tiene especial dificultad es más incluso podéis buscar caballeros que sean buenos no haciendo nada es decir podéis en vez de meter por ejemplo a Exila podéis meter a Scorpio para que simplemente haga ataques automáticos yo creo que en 5 rondas lo tenéis finiquitado con Pegaso marcando con la debilidad porque para este tipo de cosas Pegaso es lo mejor junto con Fenix Divino así que os recomiendo que la hagáis que gastéis todos los tickets que tengáis en estas porque es fácil y gratis prácticamente cualquiera va a poder hacerlo muchas gracias por haber visto el vídeo si os ha gustado os recomiendo que sigáis el canal también os podéis pasar por el canal de Twitch donde os da mucho contenido de Nintendo sobre todo y nada agradeceros que os hayáis pasado espero que os haya sido ilustrativo el vídeo y hasta la próxima os quiero gracias gracias Gracias.